Expresamos el repudio a la brutal represión, una represión que fue ejercida de manera violenta, brutal, que fue absolutamente injustificada, que significó la agresión no solamente a trabajadores del hospital, sino a trabajadores de prensa, que significó agredir a pacientes de un centro neuropsiquiático como es el Borda, que también arrasó con médicos y enfermeras, y que evidentemente es la demostración no de un exceso, no de una falta de protocolo, no de alguna cuestión burocrática, sino de la decisión del jefe de la ciudad, y quienes lo secundan, este energúmeno llamado Montenegro, de arrasar con los derechos de la ciudadanía de esta ciudad. Es una barbaridad, es un acto criminal, Macri es un criminal. A Macri hay que pedirle el juicio político, igual que se lo pidió la legislatura a Montenegro, a Chaín. Por eso los jueces le han impuesto una multa de 20 mil pesos a Chaín, a Macri y a Contegrán, que también estaba ahí presente. Entonces nosotros repudiamos, repudiamos y vamos a exigir que se reconstruya el taller protegido. Por eso, nosotros luchamos por la ampliación de derechos, o sea, queremos que haya cada vez más talleres y no menos. Ellos lo que han hecho es destruir un taller que se podía utilizar para que los pacientes se rehabilitaran. Nosotros planteamos, si hicieron un taller nuevo, que lo pongan en funcionamiento, pero eso no suplanta el dispositivo del taller 19. Tal es así que hicimos una medición de ruidos en el taller nuevo y como lo han construido rápidamente para tratar de demoler el otro, lo que han hecho es no tener en cuenta cómo trabajan los pacientes ni las necesidades que tiene el dispositivo de rehabilitación. O sea, en el taller nuevo, si uno prende las máquinas, no puede estar adentro porque el ruido que hay en ese taller supera los límites tolerables y los límites de salud. La solidaridad tampoco se declama, se ejerce. Y por eso solidariamente vamos a acompañar a los compañeros del Borda, los maestros, los trabajadores del subte, la CTA, en defensa de las políticas públicas, en contra del autoritarismo, en contra de la violencia social, a favor de la paz, de la democracia y del Estado de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires. Convocamos a toda la ciudadanía a acompañarnos mañana a las 11, en 9 de julio y avenida de mayo. Mientras que se cometía esa represión, había algunos comunicadores sociales, algunos medios de comunicación que la ocultaban, o que a los días posteriores no pusieron la aberración que se cometió en el lugar donde suelen poner por cosas menores los titulares lo que se había hecho. Y que también nos avergüenza, porque es el engaño a la sociedad, es el engaño a la Ciudad de Buenos Aires, a los que vivimos en esta ciudad, y que mañana, al ser engañados, quizás podamos vivir lo mismo. Son cómplices de lo que sucede, si no se informa debidamente lo que sucedió. Realmente nos avergüenza. Nosotros desde el subte lo que vamos a hacer, vamos a abrir los molinetes, estamos discutiendo, si nos sumamos con alguna medida, seguramente hoy a última hora les vamos a comunicar si vamos a generar algún tipo de medida de fuerza.